Tristeza, nada más. Esto no tira todo lo que hicimos atrás, ¿no? Pero estábamos ilusionados. Pero bueno, hay que darle mucho mérito a San Vicente. La verdad que nos jugaron de igual a igual. Nos ganaron el medio partido. Ya sabíamos, íbamos a ver que es muy áspero. Ellos son un equipo muy duro. Defienden la línea de pase, molestan. Son muy intensos. Ya sabíamos que el partido era así. Terminada así, palo a palo, yo sabía que no nos iban a favorecer a nosotros. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Hay cosas para seguir mejorando. Pero bueno, frente en alto. Fuimos los tricampeones, ahora se nos corta. Estuvimos dos o tres minutos que con huevo solamente a este equipo le sacamos siete puntos. Pero no teníamos un equipo largo. Hoy, anteriormente, tampoco vino Bruno para darle recambio al gordo y a Lea. Se nos fueron ellos dos. Y no teníamos, no teníamos otro jugador en el poste. Un sabor amargo. Sabíamos que era un rival duro. Con Romano se hacía fuerte la pintura. Y la verdad que cuando estuvo, lo padecimos bastante. Sí, entramos, la verdad que muy flojo en defensa. En ataque podíamos errar, meter. Pero en defensa estuvimos flojo. Después, por suerte, lo podemos corregir. El ataque también empezamos a mocar bastante. Y llegó un momento que sí, lo pasamos, creo que no sé si por diez o por ocho. Pero otra vez, después nos desconcentramos. Ellos empezaron a meter. Y bueno, ¿qué va a ser? Es así. Desconcentraciones. Nos hacen una bandeja de salida. Después otra penetración. Teníamos dos o tres jugadores que ellos eran clave en el equipo. Y nada, nos dejamos solos. Desconcentraciones, pavadas. Son cosas que uno no espera. Pero, bueno, jugaron un muy buen partido. Nos plantearon bien. Y bueno, son cosas del básquet. Yo creo que sí, ellos tuvieron un buen momento. Nosotros también. Y ellos supieron explotar el final. Que nosotros no lo hemos podido. Yo estaba cargado con falta. Lea también. Y bueno, son cosas que pasan en el básquet. Y bueno, estaremos buscando la rebanja. Bruno siempre se siente. Es lo que hablábamos en los primeros partidos del provincial. Cuando no estaba. Es un recambio natural del interior. Cosa que hoy no teníamos. Pivo jugó muy bien. Igual cuando le tocó jugar de grande. Pero no es su posición natural. Así que, sí. La ausencia de Bruno siempre va a influir. El análisis es positivo. Qué sé yo. Hemos jugado los dos torneos a la par. Pero este año no nos han salido las cosas. O sea, a mitad del año estábamos festejando el Super 4. Estábamos preparándonos a full para el provincial. Y no se nos dio ahora el final. Pero bueno, como te digo yo, son cosas del básquet. Son momentos y momentos. Hoy no nos tocó. Le tocó a San Vicente. Un justo ganador. Así que hay que felicitarlo. Y prepararse. Y mentalizarse para lo que viene. El año que viene. Creo que era un partido que se podía llevar. Creo que la falta mejor en el mundo fue injusta. Estuvieron a favor del local. Y me parece el último minuto. Pero bueno. Entramos mal. Eso fue culpa nuestra. Pero tranquilamente pudimos llevar en el segundo equipo. Sentí que dejé el equipo en banda. Acá creo que venía aportando bien en defensa. Y quería terminar, como que sea, el último partido dentro de cancha. Y ganarlo. Pero bueno. Pensé que teníamos... Bueno, Oscar. Que lo activó de ellos. El ganador. Que lo definía todo el campo. A mí el otro. Que me seguía todo el campo inmonestado. Así que intentamos calmarlo. Y jugar todo el partido tranquilo. Pero bueno. Algunas faltas fueron. Otras no. Pero si hay un momento que se ponen las mismas cosas. Si, te tengo que ver.